¡Hola y hola mi gente linda! Espero que se encuentren súper bien, bienvenidos una vez más a mi canal y a otro video. Me presento por si no me conoces, yo soy Albita, una fanática y apasionada del cuidado de la piel. Continuando con la sugerencia que nos da Di Ordinary, vamos a comenzar esta rutina de skin care básica y sencilla de la mañana para las pieles con rosácea. Es decir, esta es nuestra segunda rutina de la mañana o la opción B para alternarla con la primera rutina que fue la opción A. Esta rutina la podemos aplicar, por ejemplo, los martes, los jueves y los sábados. O podemos, como les dije en el otro video, un día la rutina A, otro día la rutina B y así sucesivamente. Todo va a depender, pues, cómo tú te sientas más cómodo utilizando o aplicando estas rutinas. Esto no significa que no podemos combinar en la misma rutina varios ingredientes activos. Pero cuando la rosácea está en brote, cuando la piel está muy sensible, lo más recomendable es llevar esa rutina a una rutina súper corta y minimalista. Una vez que recuperamos la función de la barrera cutánea y todo se ha normalizado, sin duda alguna podemos combinar y utilizar de dos a tres serums en la misma rutina. Y eso lo vamos a ver en el próximo video. Entonces, esta rutina comienza, por supuesto, con el paso básico y esencial que es la limpieza. Di Ordinary nos recomienda comenzar este primer paso utilizando el Squalane Cleanser. Este producto es un bálsamo de limpieza, es decir, es de base oleosa. Tenemos la opción de aplicar la doble limpieza y que este sea nuestro primer producto y luego aplicar un producto de base acuosa. Pero como Di Ordinary hasta los momentos no tiene un producto de base acuosa, sin ningún problema podemos utilizar como único producto de limpieza por las mañanas este producto. La razón es la siguiente, es súper gentil, este producto no tiene sulfatos, no tiene jabón, tiene un pH respetuoso con la piel. Y el ingrediente principal es el Squalane, un aceite muy similar al sebo o a la grasita que produce nuestra piel. Así que actúa como un imán, por así decirlo, y retira todos los residuos del skin care que aplicamos en la noche anterior. Y lo va a hacer de una manera muy gentil, sin necesidad de tener que friccionar o rozar mucho la piel. Recuerden que las pieles sensibles hay que tratarla con mucho cuidadito y evitar así esa sensibilidad y ese enrojecimiento. Entonces tomamos un poquito de esta cantidad que es de textura densa o pesada, se trabaja unos segundos en nuestra manito. Se va a convertir en un aceite súper ligerito y sin necesidad de friccionar la piel. Retiramos todos los residuos del skin care de la noche. Retiramos con abundante agua tibia, evitando que no sea ni agua súper fría ni agua súper caliente, sino una temperatura que sea respetuosa con la piel. Y ya aquí terminaría el primer paso de esta limpieza. Y sin ningún problema, no tendríamos que aplicar un limpiador de base acuosa. Simplemente terminamos con este producto y termina el primer paso de la limpieza. El segundo paso es la aplicación de un tónico hidratante que como siempre les digo, es opcional. Si no quieren aplicarlo o simplemente no tienen, no hay ningún problema, omitan este paso y la rutina queda más corta. Hasta los momentos, The Ordinary nos ofrece un tónico hidratante, pero The Sien nos hace la sugerencia de que podemos utilizar en este paso un mist hidratante de la marca Niot. Como yo no lo tengo, voy a aplicarme mi producto estrella, el Niacinamide Brightening Toner de la marca Good Molecules. Va a refrescar mi piel, la va a hidratar, la va a humectar, va a ir trabajando ese enrojecimiento y va a ayudarme al mismo tiempo a reforzar la barrera cutánea, que eso se debe a los ingredientes de este producto. Y lo aplicamos a toquecitos en todo el rostro. Este producto es de rápida absorción y me fascina porque calma muchísimo la piel y reduce el enrojecimiento notablemente. El tercer paso es la aplicación de un contorno de ojos que igualmente es opcional, va a depender de las necesidades de su piel. Si no quieren aplicarlo, no hay ningún problema, no pasa nada y si lo quieren aplicar, perfecto, lo pueden hacer. Mi opción para hoy es el Caffeine Solution a 5% más ESG de la marca The Ordinary. Para esto voy a utilizar solo dos gotitas, literalmente es lo que se necesita, dos gotitas de este producto para cada contorno. Uno y dos. Lo aplicamos con mucho cariño y con mucho amor en el contorno de los ojos. Esto nos va a ayudar a desinflamar, a tratar la hinchazón del contorno de los ojos, a despertar la mirada y me fascina utilizarlo por la mañana. También es de rápida absorción y una vez que se seca lo podemos sellar con una cremita hidratante, la de su preferencia. Lo importante es que esa cremita no tenga ingredientes activos que puedan irritar el contorno. Yo voy a estar utilizando esta, que es una muestra pequeñita o travel site de la marca Nivea o Nivea de Q10 y me va a ayudar a sellar este serum y a mantener la hidratación en el contorno de los ojos. El cuarto paso es la aplicación de un serum de tratamiento y según la sugerencia de The Ordinary vamos a estar utilizando el serum de niacinamide al 10% más zinc al 1%. Esta es la molécula o el principio activo más utilizado y más recomendado por los dermatólogos para aplicarlo en la rutina de skin care básica y sencilla de una piel con rosácea. Como saben, esta molécula es multifuncional, versátil, polifacética, conocida como la molécula del santo grial porque literalmente está recomendado para todo tipo de piel. Y en este caso, para las pieles con rosácea se convierte en un excelente ingrediente activo ya que dentro de las millones de propiedades que tiene la niacinamide, la más importante y la más resaltante es reparar y reforzar la función de la barrera cutánea que en este caso, en esta patología o en esta enfermedad está dañada o hay un desequilibrio. Este ingrediente activo va a permitir reparar la barrera cutánea y evitar que entren microorganismos o sustancias patógenas que puedan agravar la situación de las pieles con rosácea. Al mismo tiempo, este ingrediente activo estimula la síntesis o la producción de ciertos lípidos, entre ellos las ceramidas, que son como el pegamento, por así decirlo, de esa barrera cutánea y va a ayudar a que la función, obviamente, esté más fuerte, que esa barrera cutánea sea mucho más fuerte y como dije, evite la entrada de esos microorganismos patógenos. Al mismo tiempo, le aporta hidratación, humectación, evita la pérdida de agua transepidérmica y por supuesto, se evita la deshidratación de la piel, la sequedad, la resequedad y la descamación. Otro beneficio o propiedad que tiene la niacinamide es que va a ayudar a reducir ese eritema o ese enriquecimiento de la piel y esto se debe a que es un potente antiinflamatorio y va a ayudar notablemente a reducir esas pústulas opáculas que, como les dije, esa problemática de esta patología está reflejada principalmente en la epidermis o en el estratocordio. Entonces, va a ayudar significativamente a bajar esa hinchazón, ese enrojecimiento y esa inflamación de la piel. Además, es un potente antioxidante que va a proteger la piel de los radicales libres, de la contaminación ambiental, de la polución y va a evitar el estrés oxidativo. El estrés oxidativo daña las células cutáneas y con este ingrediente activo podemos proteger nuestra piel. Y otro plus es que si tú tienes una piel mixta, una piel grasa o con tendencia a acné y además tienes rosácea, es un excelente sebo regulador. Va a ayudar a equilibrar la función de la grasita en tu piel y al mismo tiempo va a mejorar la textura. Le aporta luminosidad, brillo, como dije, la hidrata, la mantiene en buenas condiciones y va a evitar esos brotecitos de acné con el uso continuo. Así que aquí tenemos un potente ingrediente activo súper recomendado para las pieles con rosácea. Va a mejorar en líneas generales la condición de la piel para que esa piel esté en buenas condiciones y pueda conseguir un equilibrio y una salud, que es lo que estamos buscando en esta rutina. Como es nuestro único ingrediente activo vamos a utilizar tres o cuatro gotitas. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Uno, dos, tres y cuatro. Lo vamos a trabajar en nuestra manito. Como siempre les digo, no solo activar esos ingredientes, sino evitar la fricción directa en el rostro. Lo aplicamos con la técnica que les he enseñado, ¿ok? A palmadita, a presión, para que se quede fijo el producto en la piel. Y es completamente normal que se forme como una espumita con este producto. Una vez que se absorbe en la piel, eso desaparece. Y ya aquí prácticamente este serum ya se absorbió perfectamente en la piel. El quinto paso es la aplicación de una emulsión o una cremita hidratante. Y según la recomendación de The Ordinary, vamos a utilizar la Natural Monsterizing Factor más ácido y alurónico. Honestamente, esta cremita es súper básica y sencilla, pero cumple lo que promete. Y la razón es porque dentro de sus ingredientes tiene elementos que produce nuestra piel de forma natural que van a ayudar a reparar la barrera cutánea, a evitar la pérdida de agua transepidérmica, a mantener la hidratación y la humectación. Además que la deja súper suavecita y también ayuda como a calmarla. Y en este caso de las pieles rosáceas necesitan eso, calmar y refrescar la piel. Les digo de corazón que este producto lo recomiendo especialmente para las pieles secas, que estén descamándose, que estén deshidratadas y pueden aprovechar y utilizar una buena cantidad sin ningún problema. En el caso de las pieles grasas o mixtas, menos cantidad porque quizás sí puede llegar a ser un poquito oleosa, pero sin llegar a exagerar o a sacar muchos brillos. Personalmente me gusta utilizarlo por la noche y aplicar una buena cantidad hasta dos capas y en el día sí aplico menos cantidad, pero igual me encanta y la utilizo tanto en la mañana como por la noche. La cantidad estándar es del tamaño de un guisante, como se los he dicho. Toman su cantidad apretando, la trabajan igualmente en su manito para evitar la fricción en el rostro y la aplican a toquecitos para sellar la niacidad miel. Y les funciona perfectamente también para sellar el contorno de los ojos si no tienen una cremita especial para esta zona. Y la piel queda súper linda, suavecita y con un brillo muy muy bonito. El último paso y el más importante es la aplicación de la protección solar, que como siempre les digo, si es importante para todas las personas, sin duda alguna es súper mega importante para los pacientes o personas que tengan esta patología o esta enfermedad cutánea. Ya que el responsable número uno de que se reactive esa sensibilidad y que salgan esos brotes de rosácea es sin duda alguna el sol, los rayos UVA y UVB. Así que tienen que aplicar y reaplicar y por supuesto evitar exponerse en horas donde hay mayor incidencia de estos rayos UVA y UVB. Los dermatólogos recomiendan que las personas con rosácea utilicen preferiblemente filtros minerales o físicos, ya que estos no se absorben en la piel y actúan como un espejo, es decir, rebotan la luz. En cambio, los filtros químicos, estos sí se absorben y pueden ser irritantes para las personas con piel con rosácea, ya que hay ingredientes que sí pueden irritar y está comprobado que pueden irritar un poco la piel. Gracias a la tecnología de hoy en día, encontramos protectores solares que tienen esa combinación de minerales y químicos con una alta protección y que son más tolerables en las pieles sensibles. Dior Dinary tiene dos productos que son filtros minerales o físicos. Yo no he utilizado ninguno de los dos, pero se los voy a dejar por aquí en la siguiente imagen para que puedan detallarlo. Y si sienten curiosidad, pues se los voy a dejar en la cajita de descripción para que puedan detallar estos productos. Pero el día de hoy yo voy a estar utilizando este protector solar que es de producción alemana. No sé si se consiga en otros países, quizás en algunos países de Europa que tengan la droguería o la farmacia de M si lo puedan conseguir. Este producto me ha estado gustando muchísimo porque está perfectamente diseñado para las pieles sensibles. Está libre de colorantes sintéticos, está libre de fragancias o de perfumes y tiene una combinación de filtros minerales y filtros químicos, pero evita un filtro químico que es el octocrilene. Que ese sí puede ser un poco, digamos que irritante para las pieles con rosácea y por eso me gusta muchísimo. Y la protección es alta, además de protección UVA y UVB. Es un producto vegano y la verdad es que me está gustando mucho. No es de acabado mate, ni controla brillos, pero sí deja esa sensación de hidratación y confort en la piel. Entonces voy a tomar esta cantidad, recuerden que es en estos dos deditos. Igualmente no hay que escatimar con la protección solar, como siempre se los digo. Se trabaja en la mano y la vamos a aplicar igualmente a toquecitos. Quizás al principio, si noten un poquito ese tono blanco, pero créanme que desaparece una vez que se absorbe completamente en la piel. La protección solar se aplica no solo en el rostro, sino también en las orejitas, en el cuello, en el escote, en las manos. Y si está expuesto, por lo menos los brazos, también hay que aplicarse la protección solar y reaplicar. Eso es lo más importante. Y como puedes ver, la piel no queda como un fantasmita, no va a quedar la piel blanca. Y sí deja esa sensación de hidratación y confort en la piel. Que luego si decides maquillarte, no hay ningún problema, porque no causa esos grumitos en la piel. Y ya con este último paso, terminamos entonces nuestra rutina de skin care básica y sencilla, opción B para las pieles con rosácea. Bueno mi gente linda, hemos llegado al final de este video y espero de corazón que les haya gustado. Si es así, déjenme saberlo con un like y si mi contenido les gusta, pues yo los invito a que se queden por aquí, a que se suscriban para que sigan disfrutando y aprendiendo de más contenido del cuidado de la piel. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en la próxima. Chao, chao.